No todos en esta despedida de año tendrán fiestas y algarabía. Este es el caso de una familia puertorriqueña como la de Miriam Medina, que ha quedado desamparada luego de que recientemente llegarán de los Estados Unidos a residir en Aguadilla. Miriam y su esposo Raúl padecen de discapacidades mentales y su hija Omaira Vega tiene síndrome Down. Estos carecen de los recursos necesarios para tener una mejor calidad de vida en este fin de año. Pudimos dar con una familia que llegaron de Boston, tres incapacitados, y realmente las condiciones que están son críticas. Necesita la ayuda urgente de nuestro agente. Ahora mismo no tenía luz y se la instaló gracias al director regional de Energía Eléctrica que me ayudó para resolver esta situación. Nos falta todavía el problema del agua y esperamos que la autoridad de acueductos me resuelva lo antes posible esta situación. El presidente de Ayuda al Más Necesitado, Wenceslao Quintana, espera que a pesar de las adversidades que atraviesan y sus condiciones especiales, esta familia pueda tener una mejor calidad de vida, pero aún requieren de otros productos de primera necesidad. Esta familia necesita urgentemente una estufa eléctrica, una lavadora, un horno, microondas que estén en buenas condiciones, necesita una arma de llave, necesita oxígeno, también Pampel, también Uncillo de Jueda. Yo sé que el pueblo que nos está escuchando y nos está viendo a través de estos medios de comunicación van a hacer la diferencia, y qué bonito en Navidad y en Año Nuevo darle un regalo a esta familia que ha llegado de allá sin tener nada. Aquellas personas que quieran comunicarse y ayudar, que nos llame, que me llame a mi teléfono, 787-405-4498. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!